Comencia de la Mujer La Mujer El Perú de Alba La Mujer El Perú de Alba La Mujer El Perú de Alba El Perú de Alba Estamos aquí esperando en el parque Miguel Hidalgo a los corredores guadalupanos que vienen de la Ciudad de México. Aquí hay algunas personas que están esperando a sus familiares. Aquí tenemos a la gente de tránsito que están resguardando el orden. Parece que ya se están acercando en este momento. Aquí hay algunas personas que están esperando aquí. Aquí ya? Ya vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 eso me gusta y 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 ¡Policia! 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 ¡Ganada! ¡Policia! 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 ¡Pol No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.